Seguramente muchos de ustedes recuerdan y conocen el famoso Mysterix mod que añadía eventos de terror en GTA San Andreas. Ahora este mod está adaptado para Red Dead 2, con enemigos y monstruos exclusivos de este juego repartidos a lo largo del mapa. Y hoy vamos a recorrer todos los misterios que este mod nos ofrece. El primer misterio que vamos a ver hoy se llama Las Brujas, y se ubica en el famoso Caldero de la Bruja, que se encuentra sobre la N de Ambarina. Normalmente no hay nadie en este lugar, pero con este mod vamos a encontrar a 3 niños secuestrados y 2 brujas gigantes, con escopetas recortadas. Como podemos ver, los niños se encuentran atados y las brujas vigilando el lugar. Al llegar, los niños aprovecharán nuestra presencia para escaparse, mientras las brujas nos empiezan a disparar con escopetas recortadas. Claro, ya no lanzan hechizos, se actualizaron y ahora tienen armas. Como podemos ver, el tamaño de las brujas es más grande de lo normal, también son extremadamente rápidas y disparan a más no poder. Pero podemos vencerlas fácilmente y terminar con este primer misterio que le da mucha más vida a este lugar que siempre encontramos vacío. El siguiente misterio se llama El Culto del Niño, y se encuentra en el cementerio Odd Fellow Rest en Chola Springs. Y está bien turbio. Al acercarnos a este lugar, vamos a ver un niño versión zombie en el medio del cementerio y con un farol que es más grande que él. Pero lo más raro es que está rodeado de un ejército de monjas que literalmente son todas las Madre Calderón, revelándonos así que no son tan buenas como pensábamos. Al acercarnos más, el niño comenzará a caminar de la nada, huyendo del lugar, y las monjas empezarán a seguirlo. Pero si nos ven, nos van a empezar a disparar entre todas y son como 7. Así que resulta en un misterio difícil de superar si no estamos atentos. Hasta se subirán a caballos para hacerlo, mientras el niño raro se escapa. Un gran detalle que hubiera sido genial encontrarlo en el juego original por las noches. El siguiente misterio se llama Tres Hermanas. Nos ubican los glaciares fuera del mapa y es uno de los más difíciles de superar. Apenas lleguemos al lugar, vamos a ver a 3 mujeres zombies gigantescas que empezarán a lanzar dinamitas muy difíciles de evitar hacia nosotros. Pero con el poder de la amistad podemos esquivarlas. Como podemos ver, son las skins de algún cadáver que no conozco, así que si alguien los conoce, lo deja en los comentarios. Este misterio realmente nos hace sentir frente a un triple voz de un juego de supervivencia. Y es uno de los que mejor es hecho está en el mod, debido a su dificultad. Pero si somos rápidos y le damos en la cabeza, podemos vencerla fácilmente. Este se ve tan real que no parece un mod y parece más un clásico easter egg de Rockstar. El misterio se llama La Pareja Loca. Para acercarnos a Plainview en New Austin, vamos a observar a una pareja vestido de novios y con escopetas que claramente secuestraron y ataron a varias personas y las encerraron en un pozo. Entre estos podemos ver al perista de Van Horn, al loco del río y al rasta que vende hierba. Pero lo más loco de todo esto es que este matrimonio feliz les está disparando a todos con las escopetas. Y disfrutando de esto como dos psicópatas que son. Le disparan sin parar hasta matarlos a todos. Por lo que podemos interrumpirlos para salvar a estas personas, ver cómo los matan o como buenos psicópatas sumarnos a ellos. Pero como somos buenas personas, los vamos a matar para terminar con la tiranía del matrimonio enojado. Este misterio se llama La Familia y se ubica en las Casas de Lagras. Al acercarnos a este lugar, vamos a encontrar a dos locos tirando molotovs a una casa de madera e incendiándola. Con la cámara libre podemos ver que hay una familia atada y estos dos psicópatas terminan con la vida de todos y huyen del lugar. Aunque a veces se buguean y se prenden a ellos mismos. Podemos entrar rápido y dispararles para salvar a la familia o dejar que hagan su trabajo en una escena muy turbia de ver. Este misterio se llama Vampiros, así que adivinen qué van a ver. El misterio se ubica en la mina abandonada de Big Valley. Al entrar a esta, vamos a ver que la mina no está bloqueada y podemos pasar fácilmente. Pero nos vamos a encontrar con dos vampiros gigantes que apenas nos vean nos van a disparar. Así que debemos ser rápidos para responder o nos mandan a dormir. Una vez vencidos, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que hay dos cuerpos en la mina. Y un detalle muy gracioso es que uno de los cuerpos es Gaby. ¿Qué tenía que ver Gaby en acá? No tengo idea. Pero eso no es todo, porque también vamos a encontrarle al hermano Dorkis. Lo que resulta muy WTF? Porque no tienen nada que ver con los vampiros, pero obviamente es el objetivo del mundo. Este se llama El Hombre de la Bolsa y nos ubica en los bosques del Mirador de la Herradura. Al acercarnos, vamos a ver mucha niebla en el lugar. Y de la nada, veremos a un hombre de negro gigantesco corriéndonos con un niño zombie que nos empezará a disparar. Después de eso, estos dos saldrán a correr y podemos perseguirlos por el bosque para matar por lo menos al Hombre Gigante. Este hombre tendrá una especie de máscara rara con cuernos y ropa dignas de un brujo. Lo raro es que no se defenderá en absoluto y solamente correrá. Una vez que lo matemos, no volverá a aparecer. Así que recagó en el brujo, que la picanteó al principio y después murió fácil. El octavo misterio se llama La Plaga y nos lleva al pueblo de Armadillo, en donde vamos a ver que los NPCs se convirtieron todos en zombies y caminan por el pueblo sin un rumbo fijo y dando vueltas por todos lados. Algunos con machete, otros con cuchizos y otros con rifi. Algo muy raro de esto es que está uno de los hermanos incestuosos dando vueltas por ahí. Y este NPC que no sé quién es, pero tiene un aspecto muy raro. Como podemos ver, esos son los únicos dos que tienen aspecto humano, ya que todos los otros tienen la piel azul que les da el aspecto de zombie, referenciando claramente a que la plaga de cólera se transformó en algo mucho más peligroso. El siguiente misterio podemos encontrarlo en Fort Brennan, y se llama El Cazador Gigante. Al llegar al fuerte, se abrirán las puertas y veremos un lobo gigantesco que irá directamente a atacarnos. Detrás de él saldrá nuestro viejo amigo Joe, pero en versión gigante enojado porque le robamos el sombrero en este video. Y lo usamos durante mucho tiempo, aunque lo único que tienen de raro es que son gigantes, ya que su salud es la misma de siempre. Y podemos vencerlos fácilmente para nuevamente robarle el sombrero al cazador enojado. Este se llama Iguana Gigante y nos ubica en México, aunque solamente es una iguana gigante que no hace nada, solamente es gigante. Y es más que nada un decorado, ya que es una iguana gigante en el medio de México que no hace absolutamente nada, solamente buggearse al dispararle. Este misterio se llama El Rey Lagarto, y nos transporta a una ubicación fuera del mapa cerca de la Nagech River, en unas pequeñas islas fuera de los límites. Al llegar, unos pocos segundos después, veremos al caimán legendario corriendo directamente a nosotros con dos guardaespaldas gigantes también. El tamaño del caimán es simplemente increíble, ya de por sí es grande, pero en este mod es como 10 veces más grande. Los tres caimanes vendrán a atacarnos, y estos sí con más salud de lo normal, porque tardé como 15 minutos en matarlos mientras me atacaban. Lo loco es que el caimán es tan gigante que al saltar en él, nuestro personaje lo detecta como para escalarlo, y con la cámara libre podemos ver la clara diferencia que nos lleva estando arriba de él. El caimán guardaespalda inútil llegó tarde a defender a su amo, así que lo mandé a dormir también. Y hablando de easter egg, este hubiera estado genial que esté en el juego. Se llama El Megalodon, y se encuentra en el norte de Walma al llegar a las orillas. Si observamos atentamente en el mar, veremos una enorme aleta y el cuerpo de un tiburón gigante que se asoma por el océano con las texturas bien bugueadas. Para poder observarlo mejor, desaparecí el agua y me acerqué con el caballo, pero lo único que hace es mover la cola y no nos atacará para nada. El próximo misterio se llama El Gigante de la Nieve, y nos lleva al lado del rancho Adler, en donde veremos a un Evelyn Miller gigantesco. Un zombie identificándose como un yeti y con una dinamita en la mano. Es muy gracioso ver las animaciones de ataque de John con Evelyn versión gigante. Y tenía la dinamita al pedo porque jamás lo usó. Se mueren muy fácilmente y por inútil también le volamos la cabeza. Este misterio se llama El Cangrejo Gigante, y adivinen qué animal gigante nos vamos a encontrar. Este sí que nos lleva totalmente en las afueras del mapa, a un lugar muy pero muy desolado y con niebla. Al llegar vamos a ver dos arbolitos, y efectivamente un horrible cangrejo gigante inocente que nos saluda. Que parece totalmente malo y a punto de asesinarlos, como los animales que se comió en nuestra ausencia. Y que podemos notar gracias a los huesos al lado de él. Pero es totalmente bonito, ya que un poco más se pone a bailar enfrente de nosotros para hacernos reír. Pero lo bonito no quita lo bugueado, ya que si le disparamos le agarra la chiripiorca y empieza a flotar en el aire de costado. No sé a ustedes, pero a mí me cayó bien el cangrejo. Con el siguiente misterio no sé si reír o llorar, porque la idea es genial, pero mira. Este misterio se llama simplemente Robot. Se mataron con el nombre. Y nos transporta en las cercanías del lago Isabela. Acá vamos a encontrar al robot de Marco Dragic, engañando a su amo con un científico. Apenas nos ve al robot, bien pero bien bugueado, nos va a empezar a disparar en pose T, porque se identifica como la letra T. Al moverse, podemos ver como sus pies se mueven de una forma muy pero muy rara y graciosa. Aunque sí hay que admitir que sabe cubrirse. Así que mandé a dormir al científico pata de lana, y después vencí fácilmente al robot para separarlo de la tortura de estar en modo duro para siempre. Hubiera sido genial encontrarlo así en el juego original sin duda alguna. Este misterio nos trae a Shady Bell y se llama Madhouse. Al llegar, estaban los saqueadores de Lemoyne, pero también se abren las puertas del caserón y salen personas muy extrañas que claramente parecen de circo, incluyendo al loquito que vimos caminando por Armadillo hace un rato. Esto nos empiezan a disparar desde el balcón. ¿Por qué? Porque es gratis. Y también desde las puertas de abajo, junto con los saqueadores de Lemoyne que ya de por sí se encuentran en Shady Bell. Así que vamos a cumplir el misterio y nos enfrentamos al gigantón este digno de un jefe final de bully. Miren esa camisa abierta toda sensual. Por último, lo vamos a dejar más lindo de lo que estaba. Este misterio es muy WTF y se llama el carnicero. Apenas llegamos a Colter, sale un carnicero gigantesco con una escopeta al cual podemos vencer demasiado fácilmente. Pensé que el misterio terminaba ahí y me estaba por ir totalmente decepcionado, pero justo justo un segundo antes de irme salió la vieja bruja de la casa del carnicero atada y claramente secuestrada por él. Que alguien me explique por qué el carnicero tenía a la bruja secuestrada, por favor. Porque no le veo ningún sentido. Al cargar nuevamente el misterio, pude observar que la bruja está encerrada en una habitación. Así que mejor no saber lo que estaba haciendo el carnicero gigante con la bruja. Este misterio se llama el oso gigante y nos ubica en los glaciares nuevamente, pero en plena oscuridad. Y al recorrerlo vamos a encontrar efectivamente un oso gigantesco que empezará a correr por todos lados para atacarnos. Y acá hay que ser extremadamente rápido esquivándolo ya que el oso es rapidísimo y tiene mucha salud. Después de 50 años esquivándolo e intentando darle, se trabó entre las paredes de los glaciares y aproveché para hacerle muchísimo daño. Y en un momento digno de una película épica, el oso se destrabó para darme el último ataque, pero un segundo antes de que me case, le pude dar con el dead eye y ver cómo moría en el aire épicamente en cámara lenta por encima mío como liberan a Will. Una muerte súper épica que parecía sacada de una escena de Matrix. Al igual que el caimán gigante, podemos treparlo como si fuera una estructura alta. Y este es el tamaño que nos lleva visto desde lejos. Este se llama el bisonte gigante y nos lleva nuevamente a las afueras del mapa para encontrarnos con un bisonte gigante. Y sí, capo, ya lo dijo el nombre. Súper bugueado y pixelado, pero bisonte al fin. Y solo con ánimos de un easter egg, al igual que la iguana, ya que ni se mueve y al dispararle le pinta el bug. Pero sí hay que admitir que es súper épico verlo desde cerca debido a lo imponente que es. Literalmente parece un dinosaurio enfrente de nuestro personaje. Un bug curioso que sucede con este es que al matarlo se pone a volar como el cangrejo, pero si nos acercamos se va alejando cada vez más y más. El misterio número 20 es la leyenda urbana del prisionero gigante y se encuentra en la cárcel de Sisyka. Al llegar a la prisión saldrá un preso con un rifle para dispararnos junto con todos los policías de la cárcel que en vez de meter preso al vagabundo este, nos dispara a nosotros. La verdad es un inútil porque erra todas las balas pero tiene muchísima salud. Aunque eso no es impedimento para darle justo en un lugar que provoque la canilla de sangre y volarle la cabeza. Facilito el pido. El próximo misterio se llama La Gran Hermana y nos lleva a las cuevas de los Marfles en donde si exploramos la cueva vamos a encontrar un montón de zarigüeyas comiendo cuerpo. Y si seguimos adelante hasta el final nos vamos a encontrar a Gertrudis, la hermana marginada de los Bredwick que se encerró en la cueva después de quedar eliminada en la primera fase del torneo de combate. Esta será inofensiva y solo estará en modo de susto ya que apenas nos ve irá corriendo alrededor de la cueva dando vueltas infinitas y preguntándose dónde está el stream de San Andrés. Así que esos son los 21 misterios del Mysterix Mods del Red Dead 2. Dejen su opinión sobre el mod en los comentarios que los voy a estar leyendo atentamente. Lleguemos a los 1000 likes del video para que podamos seguir haciendo videos como este y en caso de que el modder haga una continuación del Mysterix podemos mostrarlo en el canal. Suscríbanse para que sigamos hablando, muchas gracias a todos por apoyar el canal y hasta el próximo video.